¿Qué es lo que está sucediendo en Cataluña, Barcelona y las más ciudades de ese territorio autonómico de España? Tiene que llenarnos de preocupación. Aquí hay una suma de errores. En primer lugar, errores del gobierno de la Generalitat que, inflamado con tesis nacionalistas que son las más reaccionarias del mundo, busca una independencia, pero violando todas las leyes del Estado del que forma parte ese territorio. Y también hay error por parte del gobierno cuando cree que la legalidad se defiende dando instrucciones a sus fuerzas policiales de arremeter contra una ciudadanía que en gran parte está indefensa porque cree que es de corrección ir a votar y entonces le exige que se respete su derecho a votar cuando en realidad ese derecho estaba conculcado por el propio gobierno de la Generalitat. Pero lo más grave de esto es que en realidad estamos en una situación en la que no hay solución desde el punto de vista de lo que exige Cataluña. Porque si fuese voluntad unilateral de un territorio de una población que forma parte de un Estado Nacional y que por consiguiente con la sola expresión de voluntad de los ciudadanos de ese lugar se pudiera independizar, prácticamente toda Europa desaparecería. No existiría Alemania, no existiría Italia, no existiría Bélgica. Prácticamente todos los Estados que forman la Unión Europea son Estados fruto de alianzas, de guerras conformados a partir del siglo XIX. Los Estados nacionales de América Latina son más antiguos. Pero para poner un ejemplo cercano, imaginemos que alguna región del sur o del norte o de la selva del Perú dice yo quiero independizarme porque no me gusta ser parte del territorio de la nación peruana. ¿Aceptaríamos pacientemente un separatismo que rompe la unidad del territorio? Realmente estamos en una circunstancia sumamente difícil y ojalá pueda llegarse a un acuerdo en un país tan querido por los peruanos como es España, pero veo sumamente difícil que ese acuerdo pueda hacerse aceptando las exigencias del gobierno de la Generalitat que quiere una independencia que no le corresponde y para la cual han violado todas las leyes, todos los derechos y toda la historia de este país e inclusive de Europa.